¿Qué es lo que se va a tratar aquí? Es una cooperación política entre el Partido de la Izquierda Europea y el Foro de Sao Pablo, una cooperación política de cuestiones muy concretas y que no se limite justamente a una solidaridad con grandes declaraciones, sino a partir de temas que estamos trabajando cada quien, tanto que partido, pero que podemos hacer converger. Después también es de una gran pertenencia política porque dado el contexto en el que estamos viviendo aquí en Europa de crisis, crisis sistémica, crisis del capitalismo y crisis de la construcción europea, que está causando grandes daños, sobre todo desmantelando los sistemas de protección social y causando cada vez más desempleo. Es una situación bastante difícil en la que estamos viviendo todos, inmigrados o nacionales. Y a esto viene a unirse además el hecho de que están surgiendo partidos y fuerzas de extrema derecha, xenófobas y racistas, que tienen un discurso que trata de oponer a los trabajadores inmigrados y a los trabajadores nacionales y que además trata de hacer pasar la idea de que frente a esta crisis lo que habrá que hacer es salvar a los más fuertes y como los más débiles, o dentro de los más débiles están justamente los trabajadores inmigrados por una serie de razones. Desde luego se ve al trabajador inmigrado como lo que hay que eliminar, además de que se le trata como una especie de chivo expiatorio que sería responsable de muchos de los males que existen acá. Todo esto lo vamos a tratar de discutir y vamos a tratar de llegar a, no vamos a definir un programa, no vamos a definir o dar recetas de lo que hay que hacer, pero en todo caso vamos a hablar de la manera en que los trabajadores o los inmigrados en general pueden implicarse en los movimientos, en las luchas que existen ya o inclusive, ¿por qué no?, hacer parte de la gente que favorecen o que ayuden a organizarse las resistencias frente a las políticas de austeridad y de regresión social que estamos viviendo. Los trabajadores inmigrados son trabajadores como todo el mundo y entonces estamos compartiendo condiciones de vida con los trabajadores de cada país, eso es una cuestión. Después está la cuestión del problema propio de los derechos de los inmigrados mismos, que no es una cuestión que se debe tratar aparte porque cuando se lucha por los derechos de los inmigrados se está también luchando en realidad por la emancipación de nuestras sociedades, hace parte de ese trabajo en favor de la emancipación de nuestras sociedades. Entonces es una lucha en la que también podemos estar unidos con los ciudadanos de cada país. Debo decir ahora que digo la palabra ciudadano de que esto plantea, y es el tema central de este encuentro, de cuál tiene que ser la ciudadanía universal a la cual aspiramos hoy y que desde luego debe comprender derechos políticos como el derecho de voto y otra serie de derechos como por ejemplo el derecho de libre circulación o acabar con todas las formas de exclusión incluso institucionalizadas. Y último punto es de que estando en ese tipo de luchas estamos también reforzando de una manera u otra las luchas que se dan en los países de América Latina o también podemos organizarnos políticamente para organizar la solidaridad con los procesos que existen en América Latina. Son tres maneras de actuar, de implicarse en lo que está ocurriendo en estas sociedades y partiendo de la idea de que no es porque somos inmigrantes que vamos a poner entre paréntesis nuestra militancia, la militancia que la mayor parte de la gente que está aquí ya tiene, ya tuvo y algunos hasta siguen teniendo, no lo vamos a poner entre paréntesis, al contrario. Vamos a discutir aquí de cómo podemos todos implicarnos en las mismas luchas, cuáles son las maneras en que los partidos, sobre todo aquí en Europa, organizan esas fuerzas, cuál es el lugar que les dan dentro de la organización, cuál es la política de estos partidos hacia la inmigración. Todo este tipo de cosas las vamos a discutir durante la jornada, sobre todo la jornada de mañana y la idea es salir de aquí con una relación de cooperación política, como es el principio, más fuerte entre los partidos del Foro Sao Pablo y los partidos de la izquierda europea. ¡Gracias!